Por mi guayas lucharé y daré siempre batalla Con mi garra huancabilca ese triunfo alcanzaré Pero sé que es posible poner en alto mi bandera Y nadie será invencible si luchamos hasta el fin Lucharé y venceré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré siempre mejoro las pedallas Lucharé y venceré soy gladiador de mis batallas Lucharé y ganaré porque así lo decidí Por mi guayas lucharé y daré siempre batalla Con mi garra huancabilca ese triunfo alcanzaré Pero sé que es posible poner en alto mi bandera Y nadie será invencible si luchamos hasta el fin Lucharé y venceré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré siempre mejoro las pedallas Lucharé y venceré soy gladiador de mis batallas Lucharé y ganaré porque así lo decidí Por mi guayas lucharé y daré siempre batalla Con mi garra huancabilca con mi garra huancabilca Con mi garra huancabilca ese triunfo alcanzaré Y ganaré porque así lo decidí Tres estrellas en el centro celeste y blanco mi bandera El amor por el deporte se respira por doquiera Vamos que el honor nos llama y la gloria nos espera La federación del guayas será siempre la primera Lucharé y ganaré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré siempre mejoro las pedallas Lucharé y venceré soy gladiador de mis batallas Lucharé y ganaré porque el deporte vive en mí Lucharé y venceré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré siempre de oro las pedallas Lucharé y ganaré porque el deporte vive en mí Lucharé y venceré por mi provincia de guayas Lucharé y ganaré siempre de oro las pedallas Lucharé y ganaré porque el deporte vive en mí Lucharé y ganaré siempre de oro las pedallas de guayas